Bueno, en primer lugar, presentación. Bueno, yo soy Jofrés María Rosa, soy la referente nacional de la OLP, de acá de la zona este, y soy la creadora y fundadora del merendero Puerta Camino y Meta, que tenemos, ya hace varios años que estamos trabajando, hace 10 años con el merendero Puerta Camino y Meta, y se han arrimado cada vez más familias, con esta cadencia que hay, y bueno, ni que hablar con el tema de pandemia, antes solo teníamos chicos y ahora tenemos familias completas, en la cual, bueno, estamos trabajando para, como todos los años venimos haciendo, ya hace varios años, el Día de Reyes. A eso estamos solicitando de que aquel que quiera aportar algo como golosinas, juguetes, juguetes nuevos o usados, para los pequeños de la zona. Es una zona rural con hijos de contratistas, de todos trabajadores rurales. Que bueno, la pandemia y todo esto ha sido bastante extremado su labor, o sea, es muy reducido su labor, porque la tormenta no nos ha dejado, porque, bueno, no está habiendo trabajo. Entonces, los papás son muy laboradores, los papás muy trabajadores, pero lamentablemente no pueden hacerlo, porque no lo hay, porque no lo hay, no es que no quieran. Entonces, nosotros queríamos darle una alegría a los pequeños, que es a quien apuntamos, a los pequeños y a los adultos mayores. Entonces, queremos la ayuda de toda la gente. Queremos la ayuda de todo aquel que pueda colaborar, con una bolsita de caramelo, con alfajores, con lo que puedan, y algún juguetito, si tienen por ahí usado, o quieran comprar alguno nuevo, bienvenido sea. ¿Cómo tienen que hacer para poder colaborar? Y, bueno, recordamos, ¿en qué lugar está funcionando el merendero? Nuestro merendero queda en la calle Bayo, y de Carril Cano al norte, Tercera Casa. Eso es en el central, el distrito del central. Y, para comunicarse, pueden comunicarse al número de teléfono, que es 2634-88-19-79. A ese número se pueden comunicar, y, bueno, y ahí coordinaremos cómo podemos hacer, si hay que pasar a buscarlo, coordinar algún lugar para hacerlo. De lo contrario, hay un número de cuenta, que nos ha facilitado el Banco Crédito para poder, que aquel que quiera colaborar, pueden a ese numerito de cuenta, que ustedes lo pasarán el posteo después, para que vean el número de cuenta que tenemos, para que aquel que quiera depositar algo, para que nosotros compremos lo que falte para estos pequeños. Tenemos en el merendero Puerta Camino y Meta, son 187 chicos. Después tenemos un merendero en el Divisadero, en la cual le damos apoyo también. Ahí también tienen 125 chicos. Y hay otro merendero que está también en el central, que también le estamos dando apoyo a esta gente. Que juntamos los tres merenderos, y se nos hacen casi 300 chicos. Para poder gestionar con ellos, ¿no? Trabajar con ellos para poder ayudarle a estos chiquititos, que son los que están permanentemente con nosotros. Pero también se nos harían los chicos aquellos que no van, que están a dos, tres casas de diferencia, porque por ahí su papá está económica un poquito mejor. Pero en ese día del festejo no le podemos decir que no. Que no, porque en realidad todos los niños tienen que tener alegría. Una sonrisa de un niño es la bendición de Dios misma sobre cada uno de nosotros. Entonces debemos cuidar esa sonrisa, esa alegría, que Dios no la pierda. ¿Hasta cuándo hay tiempo de que la gente colabore? ¿Cuándo piensan hacer este festejo? El 5, hasta el día 5, hay tiempo. Porque nosotros, el día 5 es en la noche, es cuando realizamos este evento para los chiquitos. También tenemos el cierre de nuestro año, que lo hacemos el día 8. El día 8 hacemos el cierre de nuestro año, en la cual hacemos un acto en el Parque Mariano de la zona. Es un parque muy bonito que ha sido cerrado por muchos años y ahora los nuevos dueños nos han dado la posibilidad de ingresar para poder hacer eventos ahí y hacerlo visible. Así que también invitamos, porque van a haber comidas típicas, van a haber consistencia de salud, bueno, van a haber muchas cosas que van a beneficiar. Y lo más importante que todo lo que saquemos de fondo de eso es para hacer el espacio físico del merendero Puerta, Camino y Meta. ¡Gracias!